La verdad que ha sorprendido el pedido del presidente hacia las instancias de gobierno subnacionales tratando de que los presupuestos provinciales y municipales vayan a financiar el incremento de las tarifas. Esto es pedir que se resignen recaudaciones de las ciudades, los pueblos y las provincias para que las empresas que gestionan la provisión de servicios aumenten sus rentas. Es una situación que la verdad que sorprende. Sorprende la forma tan abierta de identificar un mecanismo de transferencia de la sociedad a un conjunto de empresarios y además deja la preocupación de que el desfinanciamiento de estas instancias de gobierno inferiores a la nación, sean las provincias o sean las propias localidades va a repercutir directamente en el bienestar de los habitantes de estos territorios que estén acudiendo a atender el pedido del presidente. Yo no he visto que el presidente vaya a compensar, o el gobierno nacional, ¿no es cierto?, a compensar con alguna medida estas pérdidas de recursos. Las pérdidas de recursos que se dan en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos locales van directamente en pérdidas de bienestar o de calidad de vida de las personas de estos propios territorios. Me parece que es una medida extremadamente gravosa para la sociedad, ¿no? Para la sociedad que no solamente tiene que afrontar el pago de las facturas sino también la pérdida de servicios que van a venir aparejadas con la pérdida de recaudación de los gobiernos locales. Y en este sentido, entonces, a corto y mediano plazo, ¿cómo se visualiza la situación económica a nivel nacional? Bueno, la situación económica a nivel nacional es la que se conoce, ¿no? Hay una reflejada por las estadísticas oficiales, que parece que todo estuviera muy bien y otra por la que se percibe más a nivel de la calle, que es diferente, ¿no es cierto? Nosotros desde el lugar donde tenemos para reflexionar, estamos viendo que la situación estadística se acomoda para legitimar una determinada situación, ya sucedido en otros periodos de la historia económica argentina donde la coyuntura crítica se va ocultando a través de la presentación de algunos indicadores parciales que muestran una situación de bonanza y que la crisis al final termine emergiendo, ¿no? Yo espero que se corrijan algunas acciones para que la situación fuerte de financiamiento de la sociedad similar a la que ocurrió en otras etapas de la vida y hace un rato estaba releyendo lo que fueron las medidas de competitividad implementadas por el ministro Cavallo sobre finales de la convertibilidad con la idea de salvar un modelo de desarrollo claramente catastrófico llevaron finalmente a la catástrofe que terminó emergiendo con toda fortaleza sobre finales del 2001 y principios del 2002, ¿no?